La historia que ustedes van a ver transcurrió en un pequeño pueblo donde fui comisionado en los comienzos de mi carrera. Fue en una tarde de enero cuando Daniel Moore abandonó una reunión de amigos para encontrarse con Lillian Marken, su novio. ¿Qué tal, hermanita? ¿Estás cansada? No, estoy bien. Entremos. ¿Estás cansada de trabajar con tu novio, Lillian? Sí, viene a buscarme. Debe ser Daniel. Voy a recibirlo. Lillian Marken Lillian Marken Miren, muchachos, lo que pesqué. ¡Está malísimo! Te quiero. Te quiero como nadie te podrá querer en el mundo. Eres la estrella que alumbra mi existencia. Esta es la oportunidad, ya que estamos los dos solos para decírtelo todo. Creo que nunca estuve enamorada de ti y que me equivoqué al entablar un noviazgo contigo. Eso es todo. No quiero verte nunca más. Y pensar que yo fundé todas mis esperanzas en ti, y ahora me revela la más cobarde, ¿verdad? Con arte, Lilian se alejó del lugar. Con arte, Lilian se alejó del lugar. Esa misma tarde, Lilian Stewart llamó a su esposa por teléfono. Le hizo saber que esa noche no iría a cenar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hola, querido. ¿Soy puntual? El paseo de Lilian y Lilian no terminó bien esa noche. Lilian se pasó de la cuenta y su compañera tuvo que traerlo. En cuanto se conoció la nueva, fui enviado a investigar el caso, junto con mi ayudante Johnny. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mi primer paso fue interrogar al hermano de Lilian. Este no la había visto desde el día anterior con que ella saliese con su novio. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No sabía qué. Seguiría investigando. De pronto tuve una corazonada y ésta se cumplió en una forma de lo menos imprevista. de pronto tuve una corazonada. Al revisar la habitación de la víctima encontré el guante compañero. Esto me probaba que debía de existir alguna relación entre un lugar y otro.